Hay una frase muy conocida que dice, colócate en los zapatos del otro, y otra que no la conoce nadie y dice, móntate en el vehículo del otro. Frase que le pega a la pastora Rosie Guzmán, cuyo vehículo que ésta conducía ahora dice que no es de ella. Si quieres saber a quién pertenecía, quédese con nosotros. Ya somos casi 50.000 personas que pasaron a formar parte de esta gran familia. Si usted está viendo este video aún no se ha suscrito al canal, te pido que por favor lo hagas ahora en el botón rojo que está aquí debajo, ya que de esa forma nos estarás apoyando como medio de comunicación independiente, y además podrás recibir una notificación cada vez que subamos un video, si haces clic en la campanita que está aquí debajo. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal amigos? La procuradora adjunta Jenny Berenice Reynoso reveló que el vehículo que usaba la pastora Rosie Guzmán está a nombre del coronel Rafael Núñez de Asá, quien es uno de los implicados en la operación coral, aunque cabe mencionar que dicho vehículo tenía placa del cuerpo de seguridad presidencial Cusep. Ojo, que el vehículo en el que andaba la pastora, que a su vez tiene una placa del cuerpo especializado de seguridad presidencial, es de Rafael Núñez de Asá, así lo expresó la magistrada. De su lado, el magistrado Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa Pepka, dijo que el caso de corrupción fue gestado desde las entrañas del poder. Asimismo, aseguró que el Ministerio Público desarrolla una serie de diligencias de investigación en la que sigue identificando bienes millonarios de todo tipo, adquiridos de forma ilícita por la supuesta red de corrupción desarticulada con la operación coral. Este caso puede sorprender a toda la sociedad, porque se trata de una red de corrupción que sin imponerse límites, se dedicó a sustraer de las arcas del estado, grandes sumas de un dinero que bien pudo ser utilizado para fortalecer el trabajo de organismos de seguridad y sobre todo para mejorar las condiciones laborales de los hombres y mujeres que sirven en esos cuerpos armados. Así lo dijo Camacho, titular de la Pepka. Indicó además que el Ministerio Público pone todo su empeño en llegar a todos los implicados en esta red de lavado y que la complejidad del caso coral derivado de la operación de investigación llevó al Ministerio Público a solicitar 18 meses de prisión preventiva contra los encartados hasta el momento en el expediente. Como saben, la magistrada decidió acoger la solicitud del Ministerio Público e imponer 18 meses contra todos los implicados en el caso, los cuales son Adán Cáceres Silvestre, ex jefe de escolta del expresidente de la República Danilo Medina, el teniente coronel de la policía Rafael Núñez de Asá, el cabo de la policía e hijo de la pastora Tanner Antonio Flete Guzmán y el sargento Alejandro José Montero Cruz la cumplirán en el centro Najayo Hombres en San Cristóbal, mientras que en el caso de la pastora Rosy Guzmán Sánchez le fueron impuestos 18 meses de prisión en el penal Najayo Mujeres. Sobre el mayor del ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez fue enviado a prisión domiciliaria con información confidencial del lugar de su residencia. La jueza entiende pertinente la solicitud del Ministerio Público y aprobó la confidencialidad de su prisión domiciliaria, de modo que cualquier notificación o convocatoria se hará por las vías pertinentes. La revisión obligatoria de la medida de coerción será el próximo martes 10 de agosto y dicha medida la conoció la jueza de la oficina judicial de servicios de atención permanente del Distrito Nacional Kenia Romero. Recuerda que si deseas apoyar este proyecto informativo puedes hacerlo dejándonos un me gusta y suscribiéndote al canal. Si te gustó nuestro contenido puedes dejarnos un comentario y puedes compartir nuestros vídeos con todos tus amigos y familiares. Sin más nada que agregar, nos vemos en el próximo vídeo.